¿Cómo hemos visto la figura de la Salle a lo largo de los 300 años que nos separan de su muerte? El viernes santo 7 de abril de 1719, el hermano Bartolomé mandó llamar al pintor Duflí para que realizara un retrato mortuorio de la Salle. Era necesario tener una imagen fiel del fundador, para que todas las futuras generaciones de hermanos y todos los lasalianos pudieran conocer y venerar la figura del fundador. Este retrato fue utilizado para realizar la primera imagen que se difundió de la Salle, el grabado crepí. Este apareció en algunos ejemplares de la primera edición de las Reglas y Constituciones de 1726 y en las Meditaciones para el Tiempo de Retiro, en 1730. En 1733, la biografía de Blaine difundió la segunda imagen del fundador, el grabado escotén, considerado una de las obras maestras de la iconografía lasaliana y creado a partir de la primera pintura de Leye. Este lienzo también fue realizado utilizando de modelo a la Salle. El inicio del proceso de canonización de Juan Bautista de la Salle en abril de 1836 marcó una nueva etapa en su iconografía. A partir de 1840, cuando el fundador fue declarado venerable, hasta su beatificación en 1888, el instituto se encargó de difundir públicamente la imagen del siervo de Dios para crear una devoción popular y obtener los milagros indispensables para su canonización. En 1882, se decidió que el segundo cuadro elaborado por Leye fuera el retrato oficial del instituto porque representaba fielmente al fundador. Otras propuestas gozaron de menos aceptación por parte de los hermanos, pero influyeron de igual forma en la producción de una nueva iconografía. La biografía escrita por Ravele, publicada con motivo de la beatificación de la Salle, marcó un hito en la iconografía lasaliana. Recogió abundantes grabados sobre la vida del fundador que nos muestran la mentalidad religiosa de la sociedad francesa de esa época. Una espiritualidad severa donde la piedad se entendía en torno al sufrimiento y pasión de Cristo. El 24 de mayo de 1900, la Salle fue proclamado santo por el Papa León XIII. Se multiplicaron las imágenes, los grabados, las medallas y las estatuas en su honor. En París, el escultor Oliva realizó una estatua de la Salle legislador para la casa madre de la calle Udinot y, en 1890, hizo una copia de menor tamaño que se encuentra en la actual Casa Generalicia de Roma. Pero no fue este monumento, sino el de Falguier, en la plaza de San Severo de Ruán, el que inspirará a Aurelí para realizar la estatua del santo fundador que, desde 1904, se encuentra en la Basílica de San Pedro en Roma y que se ha convertido en la representación más emblemática, la Salle Maestro junto a los niños. La Primera Guerra Mundial obligó a los hermanos a plantearse nuevos desafíos frente a la secularización. Vivieron divididos entre el seguimiento intimista de Cristo y el esfuerzo de formación humana en las escuelas. Estos dos elementos estuvieron presentes en las representaciones del santo fundador, mostrándolo unas veces piadoso y absorto del mundo, otras como maestro e incluso como guía en medio de la tempestad. El 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII proclama a San Juan Bautista de la Salle, patrono de todos los educadores. La sociedad de la posguerra vivió un proceso de búsqueda. La realidad se veía de otra manera. La respuesta de la Iglesia a estos nuevos desafíos fue el Concilio Vaticano II. En el instituto se impulsó una nueva manera de ser hermano. Estos eventos tuvieron posiblemente un impacto en la forma de ver la figura del fundador. Las nuevas generaciones de los lasalianos necesitaban ver a la Salle caminando con otros, asociado a sus hermanos, humano y sensible a las realidades educativas. En 1980, año de la celebración del tricentenario del instituto, se popularizó el rostro de la Salle tomado del cuadro de Giovanni Gagliardi de 1901, visita del cura de San Sulpicio. En esa época, se popularizaron dos pintores italianos de comienzo del siglo XX, Aurelio Mariani y Giovanni Gagliardi. Estos artistas pintaron una serie de cuadros sobre la vida del santo fundador. Quizás estos cuadros respondían a esa nueva sensibilidad porque comenzaban a mostrar a la Salle de una forma humana y cercana. Otro retrato que se popularizó durante el tricentenario fue el Sebre, pintado en París por Jean-Paul Brea, cerca de 1749. Este se utilizó en algunos escritos publicados sobre San Juan Bautista de la Salle. En cada país donde se han asentado los hermanos, se han reproducido las líneas iconográficas europeas, o bien se han creado nuevas, respondiendo a la necesidad de integrar el pensamiento lasaliano a cada realidad educativa. Pero lo más importante no es que la imagen de la Salle esté ante nuestros ojos, sino en nuestros corazones, y que nuestras acciones sean su reflejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!